por acá está mucho hay más, más y en bau levantamos no, no, todavía falta todavía ponlo abajo todavía tiene que prender bien la mecha las antorchitas han salido con las antorchitas se prende ese día también se me salió luego lo voy a poner bien lo voy enganchada con el ambiente los dos globitos chiquitos si, si, pero que prende bien todavía, que prende bien en los 1015 que ya pasó la este también ha cogido manténgalo ahí todavía que lo chape no, no, totito ponlo todavía, ponlo, ponlo los dos al mismo tiempo ponlo abajo ponlo abajo, que lo sigan que sigan que sigan que sigan nomás vale, ya espera, cuidado con el aire que se vaya el aire porque no vaya a chocar que se vaya el aire que se vaya el aire el aire se ve cuidado del otro no lo vayan a atentar porque se va no, 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 todavía falta eso no digo yo ahí no más, manténgalo todavía acá tráiganlo, acá porque ahí no se va a ir conectable cuidao, cuidao, cuidao cuidao, cuidao cuidao, cuidao ya, uno uno dos espera, eso está débil, ese amarillo ahí está, los dos ahí está, oh, el otro se inclina o, hace está débil o, hace está débil hasta si se ve bacán no, eso sí esperé, el otro ahí están los dos ah, oh, se ve bacán se está yendo para oh, se ve, oh, así se ve bacán mire, con este clima toda la noche ahora en el calor ¿Dónde está el Totito? ¿Dónde está el Totito? ¿Dónde está el Totito? ¿Dónde está el Totito? El único ¿Y tú? ¿Ponciano? ¿Ponciano? ¿Yuca? ¿Ayudante? El ayudante de Yuca Pues se ve acá con las estrellas Estrellas no salen Me ilumina, pero es bacano ¿Cómo? ¿Gotea? No, no gotea No, no gotea Ahí está ¿Dónde va a empezar a quedar? Hay mucha lluvia ¿Cómo dice? Mucha fama Poquito Zuleva de Yuca, mucha fama Mucha fama Mucha fama Mucha fama, mucha distracción ¿Y ya lo has acercado? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, los dos Bueno, mira Acá no Acá 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 Acá